Las medidas económicas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro en un intento de paliar la crisis económica existente en el país generaron controversia entre las diferentes tendencias políticas. Miembros de la mesa de la unidad democrática calificaron las disposiciones del primer mandatario nacional como un hueco fiscal del gobierno actual. Esas medidas económicas no son para solucionar el problema social de los venezolanos, esas medidas no son para calmar la crisis que estamos viviendo en los venezolanos, esas medidas que ha tomado el gobierno ayer es para tapar un hueco fiscal del gobierno, que las consecuencias las viviremos nosotros a corto y mediano plazo. 11.000 bolívares, un poquito más de 11.000 bolívares el salario mínimo, realmente una burla que hace el gobierno al pueblo venezolano, no tiene ningún sentido, por eso es que nosotros como ciudadanos y opositores a este sistema de gobierno seguimos luchando para buscar la salida constitucional, democrática y en paz de este gobierno. Por su parte, militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela aseguraron que las medidas son totalmente acertadas y contribuirán positivamente a acabar con la crisis. Estamos totalmente de acuerdo y así lo hemos manifestado en todo el ajuste a la gasolina, ajuste cambiario, aumento del salario un 20% y por supuesto la nueva distribución de los productos, lo que es el abastecimiento. Vamos a seguir trabajando para fortalecer todas las políticas que viene implementando nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Desde acá, desde nuestra trinchera, vamos a estar muy pendientes con lo que dijo nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, la revolución tributaria, todo aquello que sea para favorecer a nuestro pueblo, lo vamos a hacer. A pesar de la disyuntiva, los voceros de las diferentes toldas coincidieron en que deben tomarse medidas urgentes para rescatar la economía del país. Desde el Estado Anzuategui, Merián Brito, Noti Minuto. ¡Gracias!